Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional que vamos a dedicar a Gibraltar, que es de dónde viene, qué pasa, y siempre estamos como a oscuras sobre este tema, así que mis dos invitados van a tratar y lo van a conseguir de arrojar un poco de luz sobre el espinoso tema del Peñón. Tengo desde San Roque, creo, a Juan Antonio Pérez García. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes. Muy bien. Y a Fulgencio del Hierro, también desde Cádiz, pero desde la costa. ¿Qué tal, Fulgencio? Buenas tardes. Hola, buen día a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y, sobre todo, después de tanto tiempo, Juan Antonio, saludos desde el puerto de Santa María. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver por dónde comenzamos. Yo creo que cuando estábamos, antes de empezar a grabar, estaba comentando, Juan Antonio, un poco el origen de la presencia. Creo que esto es interesante, quizás empezar por ahí. El origen de la presencia británica en un territorio español. Así que, Juan Antonio, ábrese las buenas hostilidades. La pura que había allí, que narra cómo fue en una madrugada la invasión. Fueron unos 100 proyectiles, sin aviso previo, desde los barcos que venían de Barcelona, de haber perdido contra los Borbones. Y fundamentalmente eran holandeses y británicos. Y a la madrugada siguiente de los 100 bombardeos, del proyecto Chile, pues le cortan, por lo visto, la cabeza a la Virgen de Europa, que estaba en la punta. Y la gente se atemoriza. Los más ricos, los que no querían estar bajo otra corona, pues se van a San Roque y fundan la ciudad de San Roque. Por eso el emblema de San Roque es donde reside la Tejibra Artar. Es el emblema de la ciudad de San Roque. Y los más, los que no querían perder su vivienda, pues se quedan allí y simplemente cambian de corona. Mantienen su religión católica. El cura se mantiene allí. De hecho, está enterrado allí. Y nada, fue una toma militar de la plaza de Gibraltar. Luego todo esto se confirma en el tratado de Utrecht, Fulgencio. Sí, bueno, efectivamente, en los tratados de Utrecht, pues se establece la presencia o la transferencia, la propiedad a perpetuidad de Gibraltar. Y bueno, también se habla de Menorca, ¿no? Pero lo que pasa es que Menorca se recupera tiempo después, con ayuda de los franceses. Y, pero bueno, ya se ve evidentemente, bueno, se transfiere lo que es la ciudad y el puerto, nada más. Y con la prohibición de establecer comunicación por tierra, etcétera. Y, bueno, también lo que ha comentado Juan Antonio. Evidentemente, Gibraltar, ¿por qué se tiene interés, no? Bueno, se tiene interés porque ocupa una situación estratégica, pero ya la ocupaba a principios del XVIII y la ocupa hoy. Y Menorca también ocupaba una situación estratégica porque hay que tener en cuenta que no fue hasta un siglo después cuando los británicos toman Malta. O sea, es una que, bueno, viene a ser un poco, pues, el punto central. Y ya esto, pues, con Chipre, pues, evidentemente, los británicos han estado mucho tiempo teniendo cubierto todo el Mediterráneo. Abandonan Malta y mantienen su estación naval en Chipre y una estación naval, que no es otra cosa, ¿no?, en Gibraltar. Y esa es la situación a la que hemos llegado, pero la situación siempre no ha sido la misma, ¿no? Bueno, pues, de hecho, en el siglo XIX, pues, había... las relaciones, pues, no eran tan tensas, ¿no? Había relaciones, a veces, eran buenas, sobre todo, pues, cuando se produjo el apoyo británico, ¿no?, en nuestra guerra de la independencia. Pues, pues, había visitas, cuando venía la monarquía británica a Gibraltar, pues, se mandaba un infante, ¿no?, desde Madrid, ¿no? En fin, la relación siempre ha sido un poco variable. Y en ese contexto es cuando, pues, realmente toman el ismo con, en un principio, con una excusa puramente humanitaria, montando un hospital de campaña y se quedan allí. Hoy en día, lo que dicen con respecto al ismo, evidentemente, reconocen, como no puede ser de otra forma, que eso no está incluido en el Tratado de Utrecht. Pero la posición Gibraltaréña es que es la parte del campo neutral, que sea... y que la parte española del campo neutral es donde está la línea y un parque, ¿no? Pero, bueno, eso es la posición Gibraltaréña que no... Camerón, cuando era primer ministro, pues, reconoció, claro, como no puede ser de otra forma, que eso no está dentro del Tratado. Y, espero que España nunca lo ha exigido. Y esto ya nos introduce un poco en el... Nunca lo ha reclamado. La verdad es que medidas drásticas, que me corrija Juan Antonio, que es un local, ¿no?, pues, no se han tomado hasta los gobiernos de Franco, con el ministro Castilla. Ha sido el único momento que se han tomado medidas drásticas, aparte de intentos de reconquista por la vía armada, que de eso ha habido varios, ¿no? Pero es una medida drástica de provocar un poco la asfixia y ver si cae o no cae, ¿no? Eso yo creo que es un poquito... nos sitúa casi, casi, casi en el contexto actual, ¿no? Juan Antonio y, bueno, y Fulgencio, ¿pensáis que los... siempre se habla de los miles de trabajadores, sobre todo de la línea, que trabajan en el Peñón? No sé si son cinco o seis mil, corregidme si me equivoco. Yo creo que la cifra anda por ahí. Parece que son como la moneda de cambio del gobierno británico siempre y del gobierno español. ¿Son los trabajadores, son rehenes de la situación? Bueno, sí, en mi opinión, si me permite, Juan Antonio, definitivamente sí. Claro, esta es una opinión que no es una opinión de alguien que está adentro. Supongo que, al final, un poco, el sustento... cuando uno tiene el sustento en el aire, pues piensa en otras cosas, ¿no? Pero en el análisis tenemos que pensar un poco la situación desde el punto de vista de la nación española. Esa es mi opinión. Hay que tener en cuenta, por supuesto, a esos trabajadores miles que van todos los días, que pasan la verja todos los días, ¿no? Pero eso, lo que... tener en cuenta ese colectivo, que lo tienes que tener en cuenta, lo único que nos puede llevar es a que España tiene que hacerse cargo de esa situación. No rindiéndose al hecho de que los utilicen como rehenes, que es la realidad. La realidad, cuando dice el ministro estos días, que es lo que tiene en mente, la realidad es que la situación de los trabajadores, al menos en algunos aspectos, es realmente humillante, ¿no? Es decir, por qué hay unas diferencias importantes en cuanto a las pensiones, ¿no? Cuando están cotizando y están trabajando allí, ¿no? De hasta mil euros, parece ser, ¿no? Porque los gibraltareños cobran un plus adicional, este o ese espacio de prosperidad compartido que eufemísticamente dice el ministro. Y que la parte británica lo compra, claro, porque es que eso está muy bien todo. Pero hay una diferencia, renta per cápita, Juan Antonio, no sé si de ochenta, noventa mil euros que gibraltar y quince, en torno a quince, dice el alcalde de la línea, en la línea de la conciencia. De por cien paraíso fiscal, la presión fiscal en Gibraltar es muy baja. Allí van a trabajar gente de Ajeciras, de San Roque y muchos británicos que viven en la costa del sol. Allí no solamente van a trabajar españoles, sino que el número de trabajadores extranjeros, es decir, no españoles, ha aumentado bestialmente, no sé cuántas cifras, pero vamos, el número de trabajadores extranjeros que trabajan en Gibraltar, ha ido un aumento en el veinte años, una barbaridad, con el tema de las casetas puestas y el sector tecnológico que ha implementado esta. Allí no solamente van los trabajadores españoles, van muy bien. Eso evidentemente afecta de lleno al contexto actual después del Brexit. Sean españoles o no, evidentemente todo lo que sea movimiento hacia y desde Gibraltar, pues se ve afectado. El ministro habla de los trabajadores españoles porque es lo que se siente propio y porque tienen otras unas condiciones. Pero evidentemente esa es una de las cuestiones. ¿Cuál es el libre movimiento de personas ahí? Sí, porque puede afectar. A mí me gustaría también decir un poco alguna controversia que puede girar en torno al tratamiento de Gibraltar como colonia. Bueno, evidentemente cuando uno habla de colonias se le viene a la cabeza el derecho a autodeterminación, el principio de Wilson, el comité de descolonización de la ONU, etc. Tenemos que decir que hay resoluciones de la Asamblea General que establecen que hay colonias que afectan a la integridad territorial de naciones. Y en este caso, pues no alugar el referéndum de autodeterminación, sino la restitución, la devolución al país que se ve afectado mediante la negociación entre la potencia colonizadora y el otro país. Entonces, a este respecto, o sea, en este contexto es cuando el gobierno español, ya en los 60, se consideró iniciar una línea de acción exterior de manera que a Gibraltar se le considerara colonia. Y así es, así es. Es el caso de que se le considerara una colonia que junto con Malvinas, pues no tendría acceso al derecho a autodeterminación. Es decir, que no hay que preguntarle a la población local, porque afecta a la integridad territorial de un país. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay alguien que se puede preguntar. Bueno, y si es una colonia, ¿por qué estamos diciendo que es una colonia? Porque todavía hay que preguntarle a los gibraltareños. Bueno, eso es una postura... Fulgencio, los gibraltareños, el referéndum este que hubo, claro, es una forma de legitimar lo que no tiene legitimación, ¿no? Claro, claro. La resolución es la 23.53.22 de la Asamblea General. Y lo que insta es a la negociación entre las partes. ¿Entre qué partes? Entre la potencia dominante, la potencia colonizadora, y la otra parte, que es el país que se ve afectado en su integridad territorial. No tiene nada que ver. ¿Qué ha conseguido el Reino Unido meter a Gibraltar como parte? Lo hemos visto estos días, ¿no? A un tercero, pues evidentemente estás ya sentando unas bases y un precedente. Y no hay que olvidar que la costumbre como fuente del derecho internacional se basa en la práctica de los países. O sea, eso es así, ¿no? Luego vienen los principios generales del derecho, pero es tratado y práctica. Quiere decir que eso es, y eso creo que ha sido un error, como es un error ahora intentar que no, que ya se había intentado antes, ¿no? Se firmó una declaración. Es decir, conseguir el uso conjunto del aeródromo militar abierto al tráfico civil, que es en realidad lo que es de Gibraltar, no es otra cosa que reconocer la legitimidad de ese aeródromo en el territorio, que ni ha sido cedido, ni estaba en el tratado, y ha sido invadido y ocupado ilegalmente. Entonces, no hemos visto hasta ahora nada más que un vuelo a barajas cuando esto parece que se iba a hacer. Y ahora es una de las pegas, ¿no? Fundamentales junto con la presencia de fuerzas del orden público o Guardia Civil Española en el puerto y en el aeropuerto, ¿no? Junto con Frontex. Y esto dicen que está ya, pero podemos imaginarnos que aunque haya en el Reino Unido un miembro del gobierno que sea proclive a hacer movimientos, hay varias cuestiones. Uno, los gibraltareños, evidentemente, que no quieren perder su estatus. Y dos, el ejército británico. O sea, ¿qué estatus tienen los militares británicos cuando entran en espacios chéneos, no? Esto es un tema bastante espinoso. Es un tema bastante espinoso. Y es un tema bastante espinoso y lo que pone es de relieve, lo pone ahí negro sobre blanco, cuál es interés real del Reino Unido. Lo que no es otro que es mantener una estación naval y que la han tenido ahí y que es de interés de defensa. Entonces, si no fuese así, los británicos, pues ya se habrían ido hace tiempo, ¿no? Pero esa es la cuestión. Cuando no tuvieron, dejaron de tener interés en Malta, pues militar de defensa, pues se marcharon. Cuando no pudieron continuar en Singapur, se marcharon. Y cuando les recuperamos por las armas Menorca, pues no tuvieron más remedio que marcharse. O sea, quiero decir que esta es la situación. Es una situación en la que se impone, en la que ahora hay una oportunidad. Y esa oportunidad implica que el conflicto se ha hecho más complejo, porque ya no es solo entre dos partes, contando la parte gibraltareña integrada en el Reino Unido, sino que ahora está la Unión Europea también y, por tanto, hay ahí un espacio favorable para negociar. ¿Vale? Entonces, yo creo que no se está aprovechando y, si se consiguiera, pues sería complicado, porque estamos generando costumbres. Es decir, si se consiguiera el uso conjunto del aeropuerto, realmente, de verdad, ¿no? Con el acceso directo a la terminal desde la línea, un uso conjunto de verdad. Con guardia civil en la terminal, no haríamos otra cosa que reconocer, efectivamente, que el aeródromo militar es legítimo, ¿no? Y que no es nuestro, sino que tenemos un uso conjunto. Además, es que, si nos fijamos en lo que dice Picardo, ¿no? ¿Cómo utiliza otras palabras, no? Dice el uso mejorado. Bueno, si bien, bueno, está de acuerdo en que la definición de uso conjunto es distinta según las partes. Bueno, vamos a hablar en plata, ¿no? ¿Es el uso conjunto o no es el uso conjunto? ¿O es el uso mejorado porque lo que pretenden es hacer vuelos a toda la península, ¿no? Pero, si es que hay oferta, que no lo sabemos, o sea, perdón, si es que hay demanda, que yo no sé si hay demanda en Algeciras para tener vuelos diarios a Madrid, Barcelona, Valencia... No lo sé, Juan Antonio probablemente lo sabrá, ¿no? Hace 20 años, cuando empezó Zeta Pé, Zapatero, con Moratinos, que se creó el tripartito, en el cual se le daba a una entidad a Gibraltar también. Fue un error, como tú has dicho. Porque, ¿qué pasa? Eso tiene una razón, que el Partido Socialista Obrecht Español está en la Internacional Socialista, igual que el Partido Socialista de Gibraltar, del cual es el jefe Picardo. No son laboristas. Está en el eje de la Internacional Socialista europea. Por eso se le cede ese puesto a estando gobernando el Partido Socialista de Gibraltar. Hay una razón partitocrática para que haya un tripartito. Hay una cuestión que me gustaría preguntarte, Juan Antonio. Primero, la mano de obra de Gibraltar, extranjera, digamos, gira en torno al 40% de los gibraltareños. Es un dato que está por ahí, es un dato de Gibraltar. Y los suministros a Gibraltar entran en el 95%, 90-95% por vía terrestre. O sea, entran por la verja. Vale, entran por la verja. Pero no solamente los suministros normales, sino que entra el material, los áridos que se han utilizado para efectuar rellenos y robarnos mar territorial. Que esos áridos venían de España y entraban por ahí. Venían de España, parece, de zonas de tarifa, de por ahí. Entonces, el tema es que la dependencia de Gibraltar con respecto de España, y corrígeme si me equivoco, en términos prácticos, es enorme. Es decir, ahora esa dependencia ha existido desde hace muchos años, pero ahora además está el problema del espacio de Schengen y el interés de los gibraltareños por estar dentro del espacio de Schengen y por estar dentro de la Unión Europea o con un estatus específico dentro de la Unión Europea, no dentro del tratado, pero ahí. Con lo cual, convendremos en que el momento de negociación es el más favorable, quizás, de toda la historia. O sea, no es, es un momento, podemos recordar un poco la teoría de las técnicas de resolución pacífica de conflictos, porque aquí no hemos considerado invadir militarmente Gibraltar, que se podría considerar, pero no lo hemos considerado. Bueno, vamos, es negociación, mediación, buenos oficios. La negociación se produce cuando alguien no puede conseguir, técnicamente, sus objetivos con los medios actuales. ¿Vale? Eso es cuando se llega al espacio de meseta, que se llama, que es un bloqueo, ¿no? Y ahí se abre un espacio de negociación. Eso es la teoría, ¿no? De resolución pacífica de conflictos y negociación, concretamente, que es uno de los medios, ¿no? En este, y en este caso, es decir, nosotros no hemos cambiado de situación, ellos sí. Y, evidentemente, si lo que pretenden es conservar un estatus, pues solo les queda la negociación. Por tanto, para ellos se abre el espacio de negociación como único espacio, porque no lo consiguen de otra forma. Pues eso es, eso nos lleva a una situación española de fortaleza. Pero seguimos empantanados con el tema de los rehenes, que son los miles de trabajadores, y que España es responsable de ellos. Y que, por supuesto, lo que tiene que hacer España es proporcionar las medidas que sean necesarias para eso, para fortalecer la zona. Pero fortalecerla, industrializarla, es decir, tiene que haber un canal, tiene que haber una línea de acción clara ahí, para suprimir el concepto, para suprimir lo que es la situación de rehenes, ¿no? Y que nos tienen ahí un poco, la debilidad que tenemos ahí. Porque la debilidad de los miles de trabajadores es nuestra, no es de los miles de trabajadores. Entonces, ¿esto se está enfocando así o se está diciendo eufemísticamente espacio de prosperidad compartida? ¿Pero qué prosperidad compartida? No se va a compartir nada. La renta per cápita de un gibraltareño es muchas veces mayor que la de una persona de este lado de la verja. Las pensiones que cobran son mil euros más altas, por términos medios. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Y a dónde van al médico los trabajadores que van allí? ¿Van a Gibraltar al médico? Esto es una situación, además, de la tremenda deslealtad de los Estados Unidos con respecto a Gibraltar. Es decir, generalmente, ningún país de la OTAN entra con sus barcos de guerra en Gibraltar, por respeto a España, salvo la US Navy. Ahí tienen, pues, estaciones de inteligencia acústica, puestos de observación de tránsito de buques por el estrecho de Gibraltar. Esa es la situación. Luego, ¿estamos aprovechando este nuevo espacio de negociación forzado para ellos y que para nosotros es una oportunidad? Pues, no lo parece. Y, además, al final el escollo es, como no podía ser de otra forma, el escollo es el que es. Esto es una estación navada, hay un aeródromo militar abierto al tráfico civil y cualquier decisión que se tome que afecte a eso, pues, será muy difícil, claro. Será muy difícil. Entonces, podemos darle más líneas telefónicas, podemos dar lo que queramos darle. La cuestión es que nunca se llega a materializar, ¿no? Ninguna ventaja, ningún beneficio, ¿no? Eso es, y, además, estamos fomentando el establecimiento de costumbre internacional que va en nuestra contra. Va, francamente, en nuestra contra. Eso es un poco como lo veo, ¿no? Y, ¿cuál sería la forma de presión que podría ejercer España a la hora de negociar, ¿no? Porque para negociar tienes que tener algo agarrado del otro, ¿no? De la otra parte negociadora, porque si no, no es una negociación. O sea, ¿dónde se puede hacer más hincapié en la cuestión del espacio Schengen? Porque para ellos es una maravilla esto, ¿no? Pero al haberse dado el Brexit, ahí hay un punto de tensión, ¿no? A ver, el deseo de ellos por permanecer dentro del espacio Schengen es una debilidad que tienen y una fortaleza que tenemos en la parte española. Pero, evidentemente, las líneas de acción pasan por hacer un hincapié a nuestro favor de las dependencias que tienen. Y las dependencias que tienen son la mano de obra y los suministros. Pues, ellos han puesto la verja, Juan Antonio, la pusieron ellos, ¿no? No nosotros, ¿no? España no puso la verja, la pusieron ellos. Pero hay muchos, ahora mismo, oligárquicos allí de empresas españolas. ¿Están haciendo rachuelos y toda la infraestructura, un túnel que han hecho por debajo de la pista? Por debajo de la pista, ¿no? Sí. Son españolas y alguna portuguesa. Bueno, pero, a ver, los intereses de las empresas españolas son menos interesantes que las de los trabajadores. Es decir, los intereses de los trabajadores. España, con Gibraltar, está haciendo un poco lo que hace en su acción exterior. Es de una debilidad manifiesta, ¿no? Tanto con el eje sur, con barruecos, como en otros casos, ¿no? Y debería de hacer una, debería de cambiar esa acción exterior hacia algo más fuerte. Concretamente con Gibraltar, yo creo que hay que hacer, hay que sentarse y hay que decir, no, vamos a ver los miles de trabajadores que hay ahí. O sea, hay que hacer un plan de industrialización de la zona. Hay que hacer un plan que realmente aporte a la población, pues, medios de vida normal para que esa dependencia de Gibraltar se vaya, los lleve a una situación más acuciante. Eso es. Los gibraltareños cobran más pensión porque tienen dos pensiones, la británica y la de Gibraltar. Entonces, en la pensión de Gibraltar es donde tienen que, en la bolsa de la pensión de los gibraltareños deberían entrar los trabajadores. Es muy fácil. No se acordó, hace 20 años se trató, se impulsó. Después lo que pasa en España, llega el PP y rompe el tripartito y el uso conjunto. Ah, hablando del uso conjunto del aeropuerto, sí, se llegaron a volar el vuelo a Madrid. No había demanda y ya Iberia, nos la compraron los British Airways. No, pero, a ver, llegaron a haber vuelos a barajas, pero eso no quiere decir que sea un uso conjunto. Eso quiere decir que hay vuelos a otros lugares porque antes estaba prohibido volar desde cualquier aeropuerto español allí. Sí, es decir, pero eso no quiere decir que fuese conjunto. Realmente conjunto no llegó a serlo. O sea, el uso conjunto del aeropuerto, en rigor, si se alcanza, debe de ser vayan a donde vayan los vuelos. Diga lo que diga el plan de vuelo de la aeronave que va a despegar, como si quiere ir a Gatwick. O sea, que eso es realmente el uso conjunto. Que yo, personalmente, creo que en el tema del aeropuerto militar abierto al tráfico civil, que no es el aeropuerto, pues, evidentemente, hay medidas que se pueden tomar. Es decir, lo primero que hay que hacer es el reconocimiento por parte del Reino Unido del conocimiento efectivo que están en mi tierra. O sea, es decir, que, oiga, usted está en mi tierra y de ahí no me bajo. Pero si nos estamos bajando ya desde el principio, usted está en mi tierra. ¿Qué hicimos? El espacio aéreo contiene varias divisiones, ¿no? Y en cuanto a zonas, pues, hay zonas que se conocen como zonas P, que son zonas prohibidas, otras restringidas y otras peligrosas. Que pueden tener, pues, delimitaciones en vertical y en horizontal. Bien, en las zonas peligrosas, que suelen estar en torno a centrales nucleares, sencillamente no se puede entrar. O sea, no se puede entrar, ¿vale? O sea, en una zona prohibida, pues, podría ser que entres, ¿no? Pero, bajo responsabilidad del piloto, pero en una zona prohibida no se puede entrar. Y España definió una zona prohibida en torno, bueno, pues, la parte norte, en la línea, empieza, ¿no? Quiere decir que un avión que despega del aeródromo militar de Gibraltar, en teoría, no puede meter timón hacia la península. Tiene que meter timón hacia afuera. Entonces, esa es una restricción para el uso del aeródromo. Es evidente que es una restricción. Incluso los británicos decían que, pues, se ponía en peligro la seguridad aérea. Bueno, impone limitaciones y restricciones al vuelo, a los despeques y a los aterrizajes, ¿no? Hombre, se puede hacer más cosas, ¿eh? O sea, se puede poner en la línea, en el arrumbo de pista, como decimos en aviación, cualquier cosa. Bueno, eso Castilla incluso lo propuso. Propuso poner globos cautivos. La cuestión es hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a adoptar posiciones de fuerza. Porque si no, más vale ya arrodillarnos del todo y olvidarnos del asunto, ¿no? Pero sé que esto no es blanco o negro, ¿no? Nunca. Nunca en la resolución de un conflicto es blanco o negro. Pero, evidentemente, las acciones no pueden condenarte para el futuro, ¿no? Que es lo que parece que estamos haciendo. Todas las acciones que se toman, todas las acciones que se acuerdan, siempre supone un condicionamiento futuro. Y, en este caso, lo va a ser bastante importante. Si se llega al acuerdo, ¿no? Que, como dice Juan Antonio, ya prácticamente se acordó y nunca se materializó. Más allá de algún vuelo a barajas. Eso no es materializar el uso conjunto, ¿eh? Una cosa, Juan Antonio. Porque, claro, el asunto de los trabajadores, pues, es un asunto importante porque son muchísimas familias que viven del Peñón. Pero también la zona del campo de Gibraltar, esto hace 30 años o por ahí, o quizás más, pues era una zona industrial con refinerías. Yo recuerdo esa zona y tenía una actividad industrial grande. Eso ha desaparecido cuando se daba esta actividad industrial en el campo de Gibraltar. Supongo que habría menos trabajadores trabajando en la roca. Sí. Y sí, una vuelta a la industrialización, porque sé que hay proyectos con el hidrógeno verde este también en la zona, pero yo no sé la capacidad de captación de personal que puede tener eso para sacar a los trabajadores del Peñón y ponerlos a trabajar en su país ganando lo que corresponde. Ya, o sea, el número de trabajadores que da la industria no puede dar más. Es decir, la industria se ha ido desmontando, pero yo lo achaco más a la presión fiscal que hay en España. O sea, cómo vas a montar con la presión fiscal que nos aprieta esta partidocracia, no puede haber crecimiento económico en España. Por lo tanto, culpada a Gibraltar de que es la única fuente de trabajo, la culpa la tiene España. España no genera la riqueza que debía de generar. Es curioso... Toda la industria que había ahí, termino, esto formaba parte del proceso aquel de acceder al latrocinio para entrar en la Unión Europea. Todo se vende, el camión Pegaso, por ejemplo, que era una joya de la tecnología. En su momento esto prácticamente se regala. Y la industria va desapareciendo y la forma en la que desaparece de ahí, porque la industria que había ahí era un poco industria que tiene que ver con el interés de España, ¿no? Como son las refinerías, combustibles y demás, ¿no? Y las industrias complementarias que pudiera tener eso. O sea, no es que Gibraltar tenga la culpa, sino que precisamente al haber desindustrializado, la mano de obra se ha tenido que ir a ampliar allí. Sí, sí, eso lo hizo Franco. Franco empezó cuando ya se lleva a la ONU el tema de la colonia de Gibraltar. Pues empieza a hacerse planes de industrialización del campo de Gibraltar. La cosa viene de antiguo. Y claro, eran empresas nacionales, Cepsa, Petresa, todo eso se ha privatizado. Y encima la gasolina que se produce aquí en el campo de Gibraltar va directamente a Gibraltar. Y ellos la venden. O sea, el mayor comercializador de la gasolina es Gibraltar. O sea, viene con un precio de los tanques españoles. Va en barco a Gibraltar y allí te cuesta sin IVA, ¿no? A los gibraltareños le devuelve la Unión Europea el IVA que ellos consumen. Cuando van aquí al Carrefour, por ejemplo, la factura después de la frontera se le devuelve. A los marroquíes también le hacen lo mismo. Entonces, ¿qué ventaja tenemos por ser europeos? Si estamos pagando el veintitanto de IVA. Y ellos no tienen que pagar el IVA, le devuelven el IVA. O sea, que todo es la pérdida de España porque con este sistema político es imposible que haya una negociación justa. Claro, porque este sistema político no da gobiernos fuertes. El gobierno fuerte tiene el poder. Aquí la forma es el reparto del poder. Y Máximo está alineado, está alineado. El Partido Socialista de Ibrardal está alineado con el Partido Socialista Obrero Español. Está totalmente alineado Picardo. Cuando estaba Susana Díaz aquí y ahora con Pedro Sánchez, pues seguro que se conocerán incluso personalmente. Y tendrán su negociete. Esto se decía que el ministro principal, el alcalde de Giro de Altar, pues estaba, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía. No me gusta entrar a hablar de partidos porque partidos, al fin y al cabo, son todos iguales. Pero son todos iguales desde nuestra perspectiva. Quiere decir, yo estaba en Sevilla con mucha frecuencia. Pues evidentemente, eso lo sabrás tú que estás ahí, pero ¿cómo se mueve un gibraltareño? Un gibraltareño se mueve, como decimos vulgarmente, como Juan por sus viñas. O sea que, coge el coche y se va a Málaga, o coge el coche y se va a Málaga, coge el AVE y se va a Madrid. O sea que se mueve como yo o como tú. Es un movimiento y esa es su dependencia, esa es su debilidad. Y por tanto, como es su dependencia y es su debilidad. Hombre, a ver, el polo industrial, evidentemente en Algeciras hay que hacer un plan fuerte. La refinería es muy fuerte, pero hay que hacer un plan fuerte. Un plan fuerte del puerto de Algeciras, que ahora está bastante reforzado con la crisis del Mar Rojo y el aumento de contenedores junto con Tánger. Pero también es que Algeciras está viviendo una competencia un poco desleal por parte de Tánger, por el tema de la Unión Europea. La descarbonización, es decir, en los puertos españoles, concretamente en el de Algeciras, que es el que estamos hablando, pues está sujeto a unos condicionantes a los que no está sujeto Tánger, que está enfrente, y por tanto las grandes navieras pueden coger para los transfer, pueden decidir dejar a los contenedores en Algeciras o en Tánger. Y esto quiere decir que, ¿qué es lo que dice un poco el refrán? A perro flaco todos son pulgas. Quiere decir que es que hay que hacer un enfoque integral. Hay que ver todas las cuestiones. ¿Cómo está la terminal de ferrocarril al puerto? ¿Cómo está...? Es decir, todas estas cuestiones hay que verlas, porque el problema del campo de Gibraltar es que se ha dejado de la mano de Dios. Entonces, como se ha dejado, pues ahora resulta que nos llama la atención el tema del tráfico de drogas. Bueno, a ver, el tráfico de drogas lo conocemos por otros países, ¿no? El tráfico de drogas, pues evidentemente se ve fortalecido por la existencia de un tejido social débil y frágil. Y eso sucede en la bahía de Algeciras. Sucede en Cádiz, sucede aquí también, cerca del puerto de donde me encuentro yo ahora físicamente. Es decir, si dejamos que una zona se pierda, baje, 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 pues y luego además hay una diferencia de potencial brutal entre la gente del Peñón y la gente de la línea para acá, pues es evidente. Y encima, pues la acción exterior del Estado está enfocada a no aprovechar el único momento de la historia que no sea mediante cañonazos, que podamos conseguir algo. Tendría que explicar el gobierno cuáles son los factores externos a la zona que hace que adoptemos una actitud no lo suficientemente dura. Evidentemente, Gibraltar está ahora en una posición débil, ¿no? Pero, ¿por qué no adoptamos una actitud incluso más dura? ¿No? Tendría que explicarlo, ¿no? Hay intereses españoles en el Reino Unido, tenemos grandes empresas en la obra pública británica, en el metro de Londres, que lo digan. Porque eso ha sucedido hasta hace poco, pero que lo digan, ¿no? Porque si no, no se entiende, ¿no? No se entiende que estemos siempre superitados al chantaje, ¿no? Siempre. Y la zona huérfana de grandes proyectos por parte del Estado. Pues mira, un ejemplo. El puerto de Ajecira, que es el segundo más importante de España, después de Valencia. Sí, señor. Tiene una autovía de unos más de 30 años con dos carriles. Y cuando te vas por ahí, por Zamora o Camino de Galicia, que no pasa ni un coche, hay cuatro carriles. Es una carretera nueva. ¿Por qué no la hacen aquí? Pues no tenemos representantes, no hay representación. Y las infraestructuras del campo de libertad siguen siendo las mismas desde hace 40 años. De hecho, la carretera para Tarifas no hay ni autovía. Es una carretera convencional, la antigua Nacional 340. Sí, es ridículo. Es ridículo lo que se está haciendo. Un diputado del distrito, un diputado del distrito, Juan Antonio. Aquí, evidentemente, la existencia del diputado del distrito nos interesa por todo. Porque es una parte esencial de la democracia formal. Pero, concretamente, en Gibraltar, tu opinión, como persona que vives allí, que eres de allí, es evidente que no estás representado por nadie. O sea, ¿no tienes un diputado del distrito que vaya al Congreso o al Parlamento y diga en nombre de mi circunscripción electoral tomo la palabra? Eso no existe. Eso no existe. Vale. Es importante. Creo que está muy bien traído, Juan Antonio, en este caso y en todos. Pero en este caso, especialmente, ¿no? Sí, porque es que la infraestructura y, bueno, las traviesas de la vía del tren las cambiaron hace poco porque es madera todavía. Es increíble. La vía del tren que sale del puerto de la Ezequiel. Y la autovía, pues, vamos, los carriles, unas colas, unas colas desde San Roque hasta Algeciras. O sea, cuando es la operación ya que vienen tantos marroquíes de la operación. Hay unos colapsos aquí que, vamos, no se entiende cómo en sitios con tanta baja población hay cuatro carriles de autovías y aquí dos. Pues ya está, es muy fácil. Bueno, y es que no son, es que no es, es decir, en Algeciras hay dos terminales de contenedores con gestión privada dentro de la Autoridad Portuaria de Algeciras. Uno lo lleva TTI y la otra APM, si no recuerdo mal. Y esta gente mueve, el 80% es de transferencia. Se dejan los contenedores, viene otro barco y se los lleva. Pero el otro 20, y esos son miles de contenedores al año, miles, miles de contenedores al año, esos salen por vía terrestre. O sea, esos salen por vía terrestre del recinto portuario. Primero de la terminal y luego del recinto portuario. Es decir, eso no le importa al gobierno de España, no le importa nada. Es decir, la infraestructura de Algeciras tiene que estar acorde con la importancia que tiene, que como hubiera dicho Juan Antonio y está muy actualizado, es el segundo puerto de España, después de Valencia. Y ahora se ha visto reforzado con la crisis del Mar Rojo. Nosotros, está claro que debemos, debemos de aprovechar, España tiene que aprovechar de una forma, pero es que bueno, yo tengo experiencia, alguna experiencia personal con respecto al proceso, ¿no? Que he podido ver de cerca algunos aspectos puntuales, ¿no? Donde he visto el servilismo de la posición española en Bruselas. Es decir, no, no, no hagáis ruido que ahora estamos aquí en una, por temas que son realmente atentos contra la dignidad nacional, ¿no? Como que haya mapas de la Unión Europea que tiene un Gibraltar con mar territorial y que se están utilizando hoy. Se están utilizando hoy, ahora. Quería preguntar sobre eso, quería preguntaros sobre eso, porque desde hace ya algún tiempo, algunos años, los pescadores de la bahía de Algeciras se quejan de que los pues los guardacostas y gibraltareños arrojan sobre aguas territoriales españolas pues grandes bloques de hormigón y de piedra para impedir la pesca. Bueno, la crisis de los bloques de hormigón. Claro, entonces si la el el gobierno español no puede proteger ni a la guardia civil ante una banda de narcos pues qué va a hacer cuando esto que está que está aprobado, ¿no? O sea, la forma en la que en la que actúan los gibraltareños ¿por qué no ponen allí el ejército español una fragata? Por ejemplo, hubo otro una nave disuasoria de prácticas que realmente son como dices más que otra cosa es una humillación, ¿no? Hombre, es una humillación pero bueno, a ver, humillar es siempre relativo, es un sentimiento, ¿no? Pero sobre todo es un perjuicio material, ¿no? Porque en la crisis de los bloques igual, Juan Antonio me corrige si me equivoco, bueno, en términos de pesca, eso los marinos lo sabemos, ¿no? Y mucha gente lo sabe, pues se conoce como los caladeros tradicionales, es decir, hay una zona donde durante cientos de años pues una comunidad, miembros de una confradía determinada o una comunidad de pescadores han estado pescando, entonces, pues la evolución del derecho internacional, tratados, suelen considerar los caladeros tradicionales, ¿no? Un poco, ¿no? Porque, bueno, no se puede cortar eso, ¿no? Entonces, bueno, este era el caso, o sea, que es que eran caladeros tradicionales, donde la gente de Algeciras y de San Roque de la zona pues ha estado pescando durante años y años y años y años Tú no le puedes decir ahora, no, ahí voy a tirar aquí esto y tú las redes las vas a destrozar, ¿no? Y que no haya nadie además que lo impida. En la prensa, en fuentes abiertas, ¿no? No decimos nada que no se sepa, pues refleja, ¿no? Que ha habido un incremento parece ser de presencia de la Armada Española en Ceuta y Melilla. Sí, sí. Vale, eso es lo que se ve en la prensa pues desde hace unos meses, ¿no? Bien, nos gustaría ver también un poco lo mismo en la Bahía de Algeciras, pero no tránsito de paso, sino estacionamiento, ¿no? Estacionamiento. Evidentemente, es, la Policía Marítima en España es la Guardia Civil. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El servicio marítimo de la Guardia Civil. Por tanto, y el servicio de vigilancia de aduanas también es parte de la de la vigilancia de policía marítima enfocado en cuestiones de aduana y demás. Pero, pero, claro, aparte de que sea la Guardia Civil, bueno, pues también se pueden hacer patrullas, ¿no? Porque no hay que olvidar que es un estrecho internacional de primer orden y, por tanto, España, que es un estado ribereño, pues tiene la obligación y el deber, ¿no? De protegerlo. Es así de claro, ¿no? Entonces, no solamente son tránsitos, ¿no? Que debe de estar ahí. Claro, aparece la Guardia Civil, Marce, Juan Antonio, porque la Guardia Civil es la que tiene la función, ¿no? La función de policía, es policía marítima, pues digamos que tiene la función de guardacostas, ¿no? Entonces, está dentro del mar territorial, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Esa zona. Y no la Armada, ¿vale? Y no la Armada. Porque Gibraltar, esto yo creo que no lo hemos comentado y es muy importante, no tiene aguas territoriales, ¿no es así, en Fulgencio? No, no, Gibraltar no tiene aguas territoriales ninguna y es un caso de lo que se conoce como Costa Seca, ¿no? Que hay otro caso en Sudamérica, ¿no? En Uruguay, en la zona del Río de la Plata. Ahí, sobre el mar territorial, evidentemente, el ser humano siempre ha vivido en tierra, ¿no? Y entonces, siempre se ha, ha habido un concepto de jurisdicción marítima como una proyección de la tierra sobre el mar, ¿vale? con extensiones variables, ¿no? El alcance del proyectil de un cañón, tres millas, etcétera, etcétera, cinco, bueno, eso ha sido variable y ahora son 12 millas, ¿no? Según la convención de derecho del mar de Montego Bay del 82. Gibraltar no puede tenerla, dicen los gibaltareños que sí la tienen porque en la época en la que se firmó el Tratado de Utrecht, esto no se solía poner y ponen un ejemplo bastante estúpido y digo estúpido con todas las palabras, ¿no? Y me perdonan los queridos compatriotas que nos escuchan por lo grueso de la palabra, ¿no? Dicen que cuando España cedió Puerto Rico y Cuba no dijo nada en el Tratado cuando los ministros plenipotenciarios firmaron en París no dijeron Puerto Rico y sus aguas. Bueno, es que es una estupidez, ¿no? Eso es eso es una estupidez típica de alguien que no sabe un poco de lo que está hablando. Esta es la posición gibaltareña, posición oficial. Entonces, bueno, pues no tiene ningún sentido que España pusiera Puerto Rico y sus aguas porque España no iba a tener allí nada más. Sencillamente hicimos los bártulos y los españoles puertorriqueños se quedaron y el gobierno de España dejó de tener jurisdicción allí. Pero es que en ningún sitio de allí no tiene sentido que España hubiera mantenido aguas territoriales en Puerto Rico. O sea, es que es un poco insisto, es un poco estúpido ni siquiera decirlo, ¿no? Esto es la posición o sea, España no quiso no quiso que Gibraltar tuviera más allá del puerto, que Inglaterra tuviera más allá del puerto. Eso es la realidad y eso es lo que se escribió y eso es lo que hay que interpretar y no hay más. No hay más, no hay que interpretar más. Entonces, no tiene aguas territoriales. Podemos pensar en el derecho del paso inocente que es una institución que está en el derecho marítimo que se puede atravesar perfectamente la bahía de Algeciras para ir al puerto de Gibraltar. Ningún problema. Pero los barcos de guerra tienen que comunicarlo y los barcos mercantes no pueden fondear. tiene que hacer el derecho del paso inocente una navegación continuada. Usted entra en la bahía de Algeciras y atraviesa el mar territorial español y llega usted a entrepuntas como se conoce del puerto de Algeciras y atraca. Pero esa es la realidad legal. Además, no lo es. Y dejarle a la guaya civil con los medios que tienen la defensa de la integridad territorial de España que es de lo que estamos hablando en exclusiva pues me parece un poco falta de lealtad con nosotros mismos. Muy bien. Pues llevamos un poquito más de una hora. Juan Antonio, no sé si quieres añadir algo más. lo que veo que es la solución hidraltaleña sería la conquista de la hegemonía cultural de los hidraltales. Es decir, ellos tienen alma española. De verdad, es un alma por lo menos mediterránea. Tienen muy poco de la hegemonía que le interesa ser británico. Ya le interesó cuando a muchos españoles cuando España estaba ya en decrepitud del imperio. Pero la única manera sería la televisión que ven que consumen es española. La radio no, pero la televisión que consumen es española. Ellos prefieren hablar en español. Les suena más natural. Y desgraciadamente de hace 20 años para acá la hegemonía cultural española en Gibraltar es menos presente. Está menos presente. Porque Picardo ha hecho una política de bienvenida a trabajadores británicos y extranjeros antes que españoles. A los españoles se les está pidiendo una carta como una carta de confianza de algún gibraltareño que lo conociera. O sea, es fuerte. Se ha hecho una discriminación del español allí. Precisamente para que ese chantaje o esa fuerza, esa dependencia que tiene Gibraltar de mano de obra pues se vaya cortando un poco. Pero Gibraltar, claro, Gibraltar va como un cañón económico. Prácticamente un paraíso fiscal. La construcción están haciendo allí una infraestructura y una organización. Quieren hacer islas artificiales y la Unión Europea ni España hacen nada. No hacen nada porque estéticamente los rascacielos que tienen ya han destrozado el paisaje y después que la ambición de poder de la partitocracia llanita o Gibraltar en un momento todos los Gibraltar saben la corrupción que hay porque es similar a la española ya que el sistema de elección allí es de lista. No hay cosa del sistema británico pero el sistema de elección Picardo se puede autolegitimar allí constantemente. Él es el que hace la lista. Ya creo que no se va a presentar más pero desde luego lo ha hecho bien para los intereses de Gibraltar. Otra cosa muchos llanitos tienen la aspiración a ser una especie de Mónaco de ser independientes también de tanto de España como de Gran Bretaña. Es otra tendencia que hay allí dominante pero vamos si con este sistema actual que hay en España qué garantía qué atractivo le vamos a provocar a los Gibraltar ninguno. Ellos viven yo creo que son de los ciudadanos que mejor viven del mundo porque disfrutan de las riquezas de España y económicamente van allí no hay paro. Yo creo que bueno Mónaco no van a ser nunca lamentablemente bueno tampoco nosotros tenemos a ningún chaldebol por desgracia bueno no necesitamos chaldebol pero alguien parecido que es que ese sí que le metió miedo a Mónaco en un momento determinado Mónaco no van a ser porque el Reino Unido tiene un interés militar y por tanto como tiene un interés militar la defensa y exteriores la van a llevar siempre entonces están ahí yo creo que convencer al llanito es difícil es tanto como convencer a una renta per cápita de 90.000 euros al año o sea que es que decir ¿qué tipo de estatus tiene que tener el llanito para decir vale pues a mí me da igual tener un doble pasaporte ¿no? tener doble nacionalidad pero que esto sea territorio español que podría ser una opción es decir vivir ahí y mantener la nacionalidad británica pero sobre territorio español es decir que se guisara la bandera allí cubrir una transferencia al estilo de Hong Kong en fin algo similar yo no sé Juan Antonio si eso lo ve factible ¿no? yo he escuchado no escuché a Antonio García Trevijano decir exactamente me consta porque él lo dijo que lo había dicho ¿no? va a dar redundancia pero sí o sea una manera de resolver el conflicto sería traernos a la población general tarea eso es evidente traernos a la población geraldareña de manera que conserven más o menos el estatus pero que el territorio se reintegre en España eso es una de las maneras ¿no? y eso eso no lo va a permitir el Reino Unido no lo va a permitir porque volvemos a insistir es de interés militar o sea que es de un interés estratégico no es un tema es lo mismo es lo mismo que Malvinas es de un interés militar es un interés estratégico o sea Malvinas además tiene unos recursos naturales impresionantes pero pero mientras que sea de interés militar para la defensa del Reino Unido pues yo creo muy difícil que eso pueda prosperar cuando si no lo es bueno pues ya estaremos en otro escenario ahora lo que yo creo que deberíamos de hacer es aprovechar al máximo esta situación y nuestra posición negociadora que tiene una posición más fuerte como jamás la ha tenido antes y al mismo tiempo tiene que haber unas líneas de acción en cuanto a la industrialización y el fomento del empleo activamente en el campo de Gibraltar eso hay que hacerlo además es que eso lo debemos a la gente a nuestros compatriotas que están allí porque a ver a mí Gibraltar me duele personalmente pero es que me duele más ver como hay una dependencia clara y que me los lanzan como rehenes esa sería la cuestión yo no sé si me acordáis que en los años 80 Josh May el que el que sucedió a Margaret Thatcher hay una conversación con el Rey Juan Carlos y le dice ¿queréis que os devuelva que os devolvamos Gibraltar? y Juan Carlos dijo no porque si no le vamos a tener que dar Ceuta y Melilla a Marruecos tenéis constancia sobre esa conversación que se cintró es que no tiene nada que ver tampoco eso para que veas la ignorancia de ni Ceuta ni Melilla han sido nunca Marruecos bueno sí pero es la posición a ver es la posición británica también con respecto a Ceuta principalmente pero es la posición británica entonces es una eso se ha escuchado Juan Antonio como en los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Española ¿no? que bueno si algún día recuperáramos Gibraltar tendríamos que hablar de Ceuta y Melilla de Ceuta y Melilla hemos hablado varias veces ¿no? aquí Ceuta y Melilla tiene otra tiene otro otro tratamiento necesario evidentemente no podemos hacer que los ceutíes y los melillenses sean dependientes de todo de Marruecos Marruecos no no reconoce una frontera porque como no reconoce no reconoce que eso sea España evidentemente pues no pues están demorándose en hacer en hacer un puesto fronterizo como Dios manda ¿no? entonces esa 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 ese es el tema con Ceuta y Melilla pero evidentemente nosotros yo creo que la posición del gobierno español tiene que ser clara ¿no? Ceuta y Melilla es es una cosa y Gibraltar es otra no hay ningún tratado no hay ningún tratado que que explique nuestra presencia o sea la españolidad de de esas dos ciudades ¿no? porque es es lo que es ¿no? no es por eso lo saco lo sacaba con la acción porque hubo una aparente oportunidad pero el rey Juan Carlos la tiró por la borda ¿no? con ese argumento que no tiene sentido que el rey Juan Carlos un día haremos un programa sobre el de Juan Carlos pero bueno llevamos sí llevamos una horita y pico una horita y cuarto más o menos y cortamos aquí yo estoy he estado encantado de compartir este ratillo con vosotros creo que se han tocado temas sensibles e interesantes para nuestros seguidores a los que animo a si les ha gustado pues que le hagan clic al pulgarcito y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho don Juan Antonio Pérez García un placer vernos en esta ventanita furgencio del hierro muchísimas gracias un placer y a nuestros seguidores pues hasta la próxima edición de escenario internacional muy buenas a todos gracias gracias gracias